Bueno, aquí tenemos a Francisco Martínez, te has visto muy bien a la ofensiva, sobre todo en batazos oportunos. ¿Cómo has podido lograr este ajuste precisamente en los play-offs? Bueno, claro, es un ajuste que vinimos haciendo desde el año pasado. El año pasado necesité tener mejor ofensiva con hombres de posición anotadora, este año trabajamos en el entrenamiento. Y para el play-off lo único que he tratado es tener mayor concentración a la hora de batear, porque en el play-off se supone que hay más presión y hay más público en los estadios, pero con la concentración todo se puede hacer bien. Sin embargo, exactamente, a ti no te ha presionado el público ni allá ni aquí. Pues bueno, ya tengo un poquito más de experiencia que algunos de mis compañeros, que todos somos jóvenes, pero igual cuando uno se concentra uno no oye el público, uno se concentra en lo que está pasando dentro del juego y las cosas salen. Aquí tenemos al olímpico Dani Betancourt, que le da la primera victoria importante a su equipo. Con la experiencia tuya me imagino que la presión no existe en un terreno como este. Bueno, sí existe también, pero bueno, no sabes controlarla más por los años ya que llevas de experiencia. Solo salí a hacer mi trabajo y cumplí mis seis entradas, dos carreras, dejé mi equipo ganando y ahí está la victoria. ¿Cuál es el secreto para mantener la forma a tu edad, Dani? Sí, bueno, es seguir, es trabajar, es entrenar, es entrenar todos los días y así te mantienes. ¿Qué se decía en el equipo cuando venían para acá para el latino con dos derrotas? Bueno, siempre nosotros sabemos que tenemos un equipo joven, pero venimos con el deseo de ganar para acá y siempre dijimos que teníamos que ganar el primer juego para poder después pensar en el segundo juego aquí. Juanier, háblame del partido de hoy, ¿para ti es vital el aporte ofensivo? No, no, fue muy bueno mi aporte para el equipo ya que di buenas conexiones, a la hora buena, ya que tuve partidos anteriores mal, pero salí a conectarle, a pegarle la ola y salió el resultado. Bueno, aquí ustedes son visitadores, pero realmente tienen la mitad de su estadio a favor. ¿Eso los presiona, los impulsa más? No, 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 es un juego, hay que salir a divertirse y ya, todo sale bien. Pero ustedes los atletas dicen que el latino siempre presiona. Sí, sí, presiona, pero hay que decir que no hay presión ninguna. ¿Este es tu primer clásico latino lleno? Sí, es uno de mis sueños y ya lo cumplí ya, gracias a Dios. Después de las dos derrotas en Santiago, ¿cómo usted enfrentó al equipo? ¿Qué se dice dentro del equipo para levantar un playoff como este? No, lo primero que hicimos es hacer el cambio en la alineación, a la vez nos salieron muy bien los cambios y siempre tuvimos la satisfacción aquella de que nosotros sí podíamos, que el equipo sí pudo y nunca bajó la guardia del equipo. Siempre la tuvo la moral muy alta y mira cómo salieron aquí en el latino. Y usted, en la dirección del equipo, ¿cómo pueden enfrentar anímicamente a unos muchachos que vienen de dos derrotas? ¿Qué se le dice para levantar ese ánimo? Lo primero que se le dice es la confianza, que tener confianza, que ellos sí pueden, que ellos fueron los que nos trajeron hasta aquí y que al final ellos son los que van a jugar. Aunque ustedes aquí no juegan como visitantes, son medios locales. No, a mitad y mitad de la población es santiaguera y industrialista. Importante hoy Denis Betancunco su experiencia enfrentar este importante juego. Sí, sí, al menos teníamos la confianza de él aquí en el latino porque esto se iba a llenar y entonces nosotros decidimos que él tenía la experiencia necesaria para pichar aquí en el latino. ¡Gracias!